Muy buenas noches Colombia, siempre es un gusto saludarlos, sábado a sábado, en la capital de los boyacenses, en la ciudad de Tunja. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez y les doy la bienvenida a este sorteo número 4403, hoy sábado 19 de febrero del 2022. En la noche de hoy tendremos en juego nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos, o se puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. ¿Qué ruedan las balotas? En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Recuerde que ahora también puede comprar los números adicionales para los promocionales en los canales de línea, como Noticolombia, Notiret, Cipaga, Odessa, Seaflo y Paga Todo. Conozcamos el ganador de nuestro premio mayor, son 10 mil millones de pesos que se lleva un jugador con el número 7, 7, 9, 8, 7, 79, 87 de la serie 52. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número 7, 9, 8, 7, 79, 87 de la serie 52. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos, un millonario más con la Lotería de Boyacá.